Del cielo cayó una rosa y en tu pelo ha florecido, del aire un telegrama que tú seas mi marido. Con rojo te escribiera con laco el sentimiento, de blanco me casaría pa sellar mi mandamiento. Del cielo cayó una estrella y en tu pelo ha florecido, del cielo cayó una estrella y en tu pelo ha florecido. Del aire un telegrama que tú seas mi marido, del aire un telegrama que tú seas mi marido. Con rojo te escribiera con laco el sentimiento, con rojo te escribiera con laco el sentimiento, De blanco me casaría pa sellar mi mandamiento. De blanco me casaría pa sellar mi mandamiento. De los nubes cayó una rosa, de estela y una bengala. De los nubes cayó una rosa, de estela y una bengala. Y en los mares de Chile, consuelo a la esmeralda. Y en los mares de Chile, consuelo a la esmeralda. El cielo es color celeste y el mar azul oscuro. El cielo es color celeste y el mar azul oscuro. De verdes son las montañas, la nieve blanco puro. De verdes son las montañas, la nieve blanco puro. Traigo un agua y la falda, por tu vera esmeralda. ¡Gracias!